Fuerte derrumbe del consumo masivo, en agosto las ventas en los supermercados cayeron 17,2%. Con este número de agosto, las ventas en el año acumulan una merma del 10,6 puntos de acuerdo con el informe. En igual mes del año pasado, las grandes cadenas de supermercados habían crecido 14,1% en ventas, pero los autoservicios mostraron una baja de 3,2%. Este año, mientras que las grandes cadenas registraron una baja de las unidades vendidas del 17,9%, en los comercios de cercanía la contracción fue del 16,5%. La notoria mejora en 2023 tendría que ver con las acciones realizadas por el gobierno anterior, entre las que se incluye en el programa Precios Justos, que solo funcionaba en ese canal. De acuerdo con el INDEC, la inflación de agosto fue del 4,2%, pero el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una alza de precios del 3,6% versus el mes anterior, lo que muestra un retroceso en la compra de la gente ante la caída de su poder adquisitivo. Este último 15 de septiembre se cumplieron 33 años de El Justicialista, conocido como la verdadera voz de la militancia. Bajo la conducción del eterno Julio Aníbal Héctor Péz, este programa se emite por Radio Best 100.7 MHz de lunes a viernes de 1 a 2 con la operación técnica de Tony Gómez. En este espacio radial Julio Péz difunde la doctrina nacional peronista y las enseñanzas de María Eva Duarte de Perón y Juan Domingo Perón. Es el segundo programa de mayor permanencia en el tiempo en la radiofonía de la ciudad de Corrientes. La UCR suspendió, preventivamente, a cuatro diputados que apoyaron el veto de Javier Milley. El quinto no era radical. La resolución fue tomada este lunes por la Convención Nacional del Radicalismo, para quienes votaron a favor del veto del presidente Javier Milley a la reforma de la fórmula jubilatoria, que era un proyecto elaborado e impulsado por el partido. Los diputados suspendidos son Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Servi y Luis Picat. Federico Tournier, integra el bloque, pero no está afiliado a la centenaria agrupación. Pertenece a Encuentro Liberal. A los legisladores Roxana Reyes y Gerardo Cipollini. Se los incluyó entre los investigados, pero como estuvieron ausentes en la sesión, no se los suspendió de forma preventiva. En el caso de Pedro Galimberti, quien renunció a su banca justo el día anterior a la sesión, desde la UCR aclararon que había avisado hace dos meses que esperaba el cargo en la represa de Salto Grande. El lugar de Pedro Galimberti fue ocupado por una mujer, ahora diputada nacional por el PRO, Nancy Vallejos. El dato no es menor. Según la reglamentación de la Cámara Baja del Congreso Nacional, cuando sale un hombre, debería ingresar alguien de igual sexo. Ese fue el argumento por el cual le vilaron la banca a Ingrid Jeter cuando renunció a Alfredo Vallejos para ocupar el Ministerio de Seguridad de Corrientes. A Vallejos le seguía Jeter, pero como era mujer, asumió Tournier. En Entre Ríos, la historia fue diferente. Detrás del renunciado Pedro Galimberti en la lista, aparecía Nancy Vallejos, pero después venía Atilio Benedetti, quien, si se cumplían las normas de género por las cuales no accedió la ex intendente de Riachuelo, era quien debía ocupar ese lugar. Algo nos cierra, o todo estaría muy confuso. Un hallazgo de noticias haraí que se podría interpretar que a Jeter realmente la cocinaron. Polémica en Vialidad Provincial Dispone en sumario administrativo a un jefe de sección encargado de área que se negó a aprobar liquidaciones irregulares. Las autoridades del ente vial insólitamente argumentaron desobediencia, cuando en realidad no quiso aprobar pagos que violan las normas, como vacaciones no tomadas, además de ajustes de jubilaciones. Los expedientes no cumplían con los requisitos legales, generándole perjuicios al erario público. Existiría un circuito vicioso que viene desde tiempos de Armando Espíndola como titular del organismo de la calle Rivadavia al 1450. Un dinero extra que solo percibían los de la mesa chica. Varias de estas irregularidades documentadas fueron publicadas por noticias taraugi. Uno de ellos el caso de Juan Carlos Filippi, a quien le habían computado años de antigüedad sin aportes registrados. Además, el trabajador sumariado se había negado a rubricar el cobro de licencias anuales no gozadas atento al decreto 3.215 del 1 de noviembre de 2019 firmado por el gobernador Gustavo Valdés. Ese instrumento legal dispondría que a partir del 2 de diciembre de ese año, todos los agentes de la administración pública deben utilizar las licencias postergadas hasta agotar los días que le corresponden. Aquí también hay desobediencia, pero al revés. Se harían presentaciones por violencia laboral. Este martes habrá una mínima de 13 grados y una máxima de 27. Con el cielo totalmente despejado. Excelente clima y temperatura ya de primavera en la ciudad de Corrientes. Ingresa a TV Tarahui a través de su canal de YouTube y hace un recorrido por las investigaciones periodísticas de primer nivel. Suscríbete y déjanos tu comentario. ¡Gracias!